Ok, en el nivel de organización neumetazoa, dipoblásticos y elumados radiados, ahora tenemos a Atenófora, que son animales marinos, solitarios y monomórficos, con una consistencia gelatinosa y simetría birradial. Este tipo de líneas son los conductos transversales y estas partes que se encuentran alrededor, como este es un corte transversal, aquí es donde se localiza el sistema de cilios o peines, llamados tenes. En la parte de en medio es donde se encuentra el estómago y bueno, si tuviéramos un corte longitudinal podríamos seguir como se va distribuyendo la faringe. Y pues bueno, en este corte no podemos alcanzar a ver tentáculos, ya que es una parte de en medio donde no están los tentáculos.